Pues empieza ya este segundo showmatch de hoy, el segundo showmatch de la quincena, donde tenemos a Brown, conocido jugador también en la comunidad española ya, ha viajado mucho durante estos últimos años, se le conoce por llevar a Kagura, pero se está cambiando a Relius. No es que lleve el sub, es que está llevando al personaje de transición y eso era un buen momento también para tener un buen showmatch para que así él se pudiese empezar a practicar con este personaje. Si veis siempre el mismo escenario que es saltar es porque online es el que va mejor, ¿de acuerdo? Entonces es algo normal. Y por otra parte tenemos a Dragoy, joven promesa, sin duda, un chavalín, si no me equivoco de 16 años, corregidme por aquí, de Zaragoza, en que ha empezado hace relativamente poco y es muy bueno en fighting games, por el poco tiempo que lleva. Entonces está llevando a Terumi, entre varios, se ve haciendo cosillas entre varios. Yo creo que es una buen promesa que tenéis que conocer. Así que estamos viendo ahora ese duelo de villanos entre Brown y Dragoy. Y bueno, el match, poco que decir. Ya sabéis que Terumi es un personaje muy, 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 muy malo. Es un personaje muy malo. Pero te puede robar vida de combos relativamente sencillos y con pocos recursos porque la barra de super la gana muy fácil. Y te puede quitar vida de alguna flauta y de algún confirm bastante bueno. que como no tengas, no estés muy atento, se te puede ir. Pero de momento el primer round se lo ha llevado Brown. Por otra parte, Relius, ya los que no lo conozcáis, es un marionetista. Los que vengáis de otros juegos como Dragon Ball, pues el personaje más parecido sería la C-18, ¿no? Tiene a la marioneta detrás y como, pues, lanza a la marioneta haciendo los ataques quedando él libre, ¿no? Para mover el personaje. Pero bueno, vemos que ahora Dragoy no le deja escapar. Se lanza como un jabalí loco. Y ahora sí que lo tiene, Brown lo tiene en esquina. Le va a hacer setup muy buena. Ese mix tan básico lo veo en Relius es buenísimo. Se ha escapado. Se le ha muerto la marioneta. Una lástima. Tenía que haber gastado Rapid allí. Muy buena presión. ¡Ese 4D! ¡Qué bueno! Por favor. Por favor. Se le lanza muy bien el Rapid porque eso vendía. Tiene ese antiaéreo Dragoy. Se le lanza otra vez con el... Tiene el Burst. No le ha pagado el Burst. Y al final le ha agarrado en el aire. Ay, perdonad. Es que no me acuerdo. No me acuerdo nunca que tengo que darle al botón. Ya sabéis que directamente esto se subirá a YouTube. Directamente. ¿De acuerdo? Cada show me ha hecho forma individual. Me he olvidado también de poner el contador que hay que llevar todo. Llevo el chat, el contador y los comentarios todo en uno. Y empieza este segundo combate del segundo showmatch. Se entra con el 5D. Muy bien. Le ha tirado a Marioneta. No se ha podido confirmar el combo. Bastante complicado eso. Le va presionando. Bien. Muy bien. Termina el combo con el 6C. Y ahora en esquina le ha tirado el 6C que no se puede tirar de esa forma que te castigan. Le presiona con Relius. Combo. Combillo. Termina. Lo tira en esquina. Y aquí podría haber venido el setup pero no le ha salido. Le tira Overhead. Venga. Ya lo tiene el Combillo de Marras. Muy bien. Para rellenar la barra de la Marioneta. Qué lástima que ha tropeado. Le tira Overhead también. Un rap. Oh, oh. Muy buen intento. Si no sabéis lo que ha pasado aquí, ¿vale? Eh, tenéis que saber que Terumi tiene una habilidad pasiva como él o una habilidad única. Hay los drive y las habilidades únicas, ¿de acuerdo? Pues ahí tiene una habilidad única que es que él puede cancelar cualquier especial por super, ¿de acuerdo? E incluso cualquier cosa que vaya de menos a más, ¿no? Entonces, lo que parece algo normal, por ejemplo, en un supercancel en KOF, él lo puede hacer. No lo puedes hacer con ningún otro muñeco. Puedes hacer especial super. Pero también puedes hacer super por EA. Porque el EA es algo que viene después del super. Entonces, ha tirado el short y cuando parecía que se iba a vender, ha tirado el super que tienes solo cuando te has petado la barra con Overdrive. Para así venderse menos. O a ver si triunfaba. Vamos cómo le va... Bueno, está ahora en situación neutra. Le va tocando Dragoy. Se tira para adelante. Le ha entrado con un 6C de flauta, que es el que puede llegar a quitar vida. Y se lanza muy bien. Cómo le va presionando ahora Brown. Ese 2D muy bien. Y al final ha conseguido conectar con Overhead. Gasta el super. Va a guardar a Marioneta. No, ha seguido combo. Le ha rascado el máximo de daño posible. Bien, bien. Rebel 3. Action. Muy bien. Ahí ahora a buscar ahora ese neutro. La Marioneta que está en vida azul. Ya vuelve a tirar a Marioneta. Le ha entrado con 5B en medio del 6B de Terumi. Le tira el combo. Lo deja bien, bien, bien. Bien. Bombillo. Y cómo le va presionando. Tira Overdrive para escaparse de aquí. Uf. Tiene mal. Bien. Ahora es el momento de remontar. Será muerto la Marioneta. Es el momento de remontar. Tira el combo. Gana Barra. Le presiona. Le tira Overhead. Confirma con Super. Relius ya tiene Barra, pero ha podido... Las barras de Burs también están más o menos igual. Pero al final le ha matado antes de que se rellene la Barra de Burs. Segundo combate por parte... Bueno, victoria por parte de Brown. 2-0. Le voy a dar el botón. Están pensando, ¿eh? Tercer combate del showmatch. Muy bien. Cómo se ha escapado. Le va a presionar. Esa marioneta con el especial a la marioneta para mantener los blocks. Le hace el combo el máximo que pueda quitar en esa situación. Tira Burs para escaparse. A tirar con el... Si tiene que ir espaciando más con el drive, Terumi mejor. Tiene un salto de muy bueno para ir rellenando Barra. Debería hacerlo más, a mi opinión. Espero que cuando se mire el combate de Dragoi lo tenga en cuenta para futuros combates. Y a ganar Barra, ese overhead muy bueno. Muy bien antiaéreo. Oh, ha fallado. Ha fallado el combo. La presión de Relius con la marioneta. Que no te deja escapar. Venga, golpe. Presa. Le tira el 6-C. Muy bien el block. Es el mix-up que tiene aquí. 6-C cuando te piensas que va a hacer el tercer hit presa. Y combo... Se está a punto de morir la marioneta. Buena decisión. Está rellendo a marioneta Brown. Overdrive por parte de Dragoi. Le tira. Y ahora aquí vemos la pirula que os he contado antes, chicos. El... El bite. No lo mata. No lo mata. No sé qué le ha intentado hacer aquí el mix-up. Ha entrado. Le puede... Lo puede matar. No. No. De marioneta para ir espaciando. Ese es un D muy bueno. Pero al final un toque de Brown se lleva este round del tercer combate. Bien. La presa. Le va entrando ahora el combo. Lo deja perfecto. Termina con la marioneta delante. A presionar. Dos D de la marioneta. Y combillo de Terumi. Terumi que va presionando. Tira al 5D. Ahora el 6C. Termina el salto neutro para hacer el combo. Y arrascar lo máximo que pueda. Qué lástima que no ha entrado ese golpe para terminar de rellenar la barra de super. Ese 2-1-4A en counter. Bastante peligroso por parte de Relius. Al final le ha entrado con 5B. Combillo. Y a cubrir. Venga. Overdrive. Shorriu. Y terminamos con el Exit Axel que lo mata. Aquí veis otra vez que esta... Esto que os he comentado antes también lo puede usar de combo. No solo de frame trap. Muy bien. El antiaéreo. Lo tira al suelo. Ya he rellenado un 40%. Casi 50 de barra ya tiene. Al principio del combate. En menos de 9 segundos se ha plantado con media barra de super. Lo tira. Muy bien. Muy buen Shorriu. Qué lástima. El counter podría haber confirmado. Creo que ese 5B era intentar algo. Y gana barra suficiente para matar y llevarse ese tercer combate. 2-1. 2-1. Primera victoria de Dragoy. Ya lo veis que Terumi, aunque sea malo, ya lo veis que una de las cosas buenas, lo bueno que tiene el muñeco, el sistema que tiene el personaje es ganar la barra, ganar barra rápidamente, quitarle una cantidad de daño elevada, aunque hayas entrado con poca cosa, aunque hayas entrado con un triste 5 o 2A, hayas hecho 2A, 2A. Tienes un mínimo de daño asegurado con el super y eso es lo que hay que intentar rascar todo el rato. Venga. Cuarto combate de este segundo First to Seven. de la quincena. Y ese juego, esa presa, se dice, yo no hubiese tirado el bus aquí. No era recomendable, la verdad. Le presiona, le va presionando. Y al final... Bueno, bien, bien, bien. Ese antiaéreo fallido y ha entrado con ese 6C, el cual ha gastado la barra. El 6C es que parece, es una mierda de golpe. La verdad es que es una mierda de golpe. Pero, claro, como el personaje tiene... Puedes conseguir barra de super fácil. Es una buena herramienta al final. Tanto para confirmar combo como para mantener en presión al oponente. Así que... ¿Cómo le ha rascado máximo de daño? Y aquí el Command Grab, que si no estás atento, te lo comes. Pero una facilidad increíble. Ese Command Grab, sobre todo, es mejor no tirarlo cuando el oponente tiene overdrive. Pero bueno, igualmente, aquí muy buena. Ha continuado el combo, ese 2-1-4-A en counter. Parece que no, pero eso entra muchísimo. Eso entra mucho más de lo que debería. Y combo... Bien. ¡Oh, qué lástima que no ha entrado ese 6A! Brown, que ha dicho, hostia, que este se está poniendo a las pilas. Tengo que actuar ya. Bien. Ha fallado ese 2-1-4-B de... ¡Qué buen intento! ¡Qué buen intento! ¿Cómo ha confirmado en medio del combo el intento de parar de boost? Buenísimo. Y ahora a subir... ¡Oh! Vale, alucinado estoy. Lo que acaba de ocurrir. ¡Wow! No sé si eso estaba planeado. Dragoy, me gustaría que cuando veas este combate, me puedas confirmar si lo que acabas de hacer estaba planeado o no. Pero te acabas de llevar esta segunda victoria por tu parte. Pero increíble. Porque... No sé yo si lo has improvisado. No sé qué ha pasado. Pero me acaba de dejar bastante sin palabras por lo poco tiempo que lleva. Una decisión súper buena. Y que le ha triunfado la idea. Porque normalmente en esa situación, teniendo un mínimo de daño asegurado y el super recién de barras muy bestia. Se ha quedado a 99, que 99 que ya sonó, va a quitar igualmente mucha vida, pero no es lo mismo que el de 100. Y ha decidido, no sé si no le ha salido el super, si ha decidido a último momento, ha visto que era 99 o que ha hecho, pero ha parado allí. Y ha seguido y ha hecho un golpe, un bajo, y ha confirmado el bajo con el super, dándole eso el 100 de barra necesario y haciendo el reset de daño una barbaridad. No sé yo si eso entraba dentro de sus planes, pero estoy alucinando. Muy bien, ese overdrive directamente para confirmar. Supongo que eso era continuación de combo, pero el reset muy bueno, ha escondido a Ignis, ya vuelve a tener la barra, eso es lo mejor que puedes hacer con Relius. La mejor situación es que te esté quedando poca barra, la escondas y puedas seguir, puedas entrar y hacer un combo donde, bueno, puedas haber rellenado de nuevo a Ignis sin que te la hubiese entregado. Ah, qué lástima, ese combo se suele fallar, una lástima. Y venga, este segundo round, 2-2 que van, no para de correr el Terumi por abajo, a ver si se cuela o algo. Lo tira para abajo, si no, muy buena, el 2-3-6, uy, ahora el Command Grab, muy buena. Ese 2-3-6D siempre lo va a intentar hacer, siempre, porque es casi, no un option select, pero es prácticamente, me parece que si hace roll lo va a cazar. Si haces tech va a tener el preferencia para presionar y si no haces nada te va a entrar y le vas a regalar barra. O sea, eso, ese 2-3-6D es asegurado siempre al final de ese combo, lo tira y a ver qué pasa. Es muy buena intención. Y lo ha agarrado, oh, que ha intentado, ha intentado parar curso o algo, mala idea, mala idea. Muy buena, ha hecho la clásica de Kimo Yerusa. Y eso, eso mata, vaya que sí mata. Mirad, mirad, mirad el daño, mirad el daño, cómo sube, pa, 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 está a 4.600, sube a 5.000 y 6.000, más de 6.000, más de 6.000. Es casi, hice 5.600, me he pasado, pero lo habéis visto, cómo lo ha pescado, muy buena. Muy, 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 muy buena, por favor. el neutro que se están haciendo los dos, lo tira en esquina lo tira en esquina ahora toca cubrir a Dragoy no quiere, se le ha tirado para adelante con el 6C y al final le ha entrado con ese Comand Grab a jugarse con el Comand Grab que era el sistema que no tenía super para continuar es la única forma de continuar y se lanza se ha lanzado ahora mismo Brown muy bien le está presionando le presiona el 2D mucha paciencia al final ha entrado con el Grab no se como se ha aguantado tanto con el Burst no se como se ha aguantado tanto porque eso era muerte y al final le ha entrado con el bajo, el especial y ya había muerto la marioneta que lástima, que lástima porque ya había conseguido un objetivo un requerimiento para jugar este matchup este matchup ya sé que suena atópico porque siempre estoy diciendo hay que jugarlo con paciencia no se que, no se cuanto siempre le estoy diciendo pero contra Rerius yo siempre intento mucha paciencia estar lejos que lance a la marioneta cuando la lanza tocar a la marioneta quitarle vida poco a poco y cuando él tiene la barra de la marioneta de color azul porque es cuando le has hecho daño a la marioneta entonces es cuando te puedes tirar para adelante y hacerle daño sexto combate del first to seven 3-2 venga muy bien ese como está zoneando ahora con con Ignis la presión ahora se ha entrado hacia arriba presa muy bien ahora bombillo y esto pero no se que intenta aquí le ha salido dos veces esto si le ha muerto la marioneta rápido bueno da igual ha entrado bien bien se lo ha outflyeado completamente no se que ha pasado se está intentando cruzar con el salto ve muy bien muy bien ese overhead que ha entrado pero que lástima que le había tocado la marioneta ahí la presión de la marioneta overhead otra vez el overhead el overhead es muy lento pero vigilar 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 al final ha entrado con un random golpe con una la frame trap y se ha llevado este combate de forma bastante rápida es una muestra de que no no puedes tirarte a lo loco contra este muñeco tampoco no puedes no puedes le ha salido muy mal también el combate ha tenido muy mal muy mala suerte le ha salido muy 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 mal siendo un personaje de tirarse tan encima como es terumi le ha salido muy mal eh miedo a ver si me ha dejado un mensaje vais si me encantan los monigotes del lobby 4-2 mira como se ha lanzado como se ha lanzado ya lo tiene en presión lo tiene en sándwich vigila dragoy lo tiene en sándwich y al final le ha echado le ha hecho el cross pero muy bien aguantado al menos el premio es que ya no tiene marioneta pero ha entrado esa presa el cual es combo y marioneta de nuevo esto es una muy mala muy mala situación pero ha entrado con esa presa que yo creo que simplemente le ha querido techear no se que ha pasado pero super no quieren defender ninguno de los dos y overhead aquí tenemos el combate tras el overhead no tenía bueno si que tenía suficiente marioneta overdrive venga y aquí ahora daño que lástima pero le ha entrado le intenta la presa el cruce y lo tira para abajo 236D lo veis de forma asegurada overhead además ha rellenado barra que ya se me ha que no ha continuado con super y ahora con billo ya tiene 86 de barra venga 100 de barra 100 de barra que queda media ese 36D que se te puede ir el combate por lanzar eso muy bien espaciado el 5D venga la presión ahora grab lo ha visto pero no tiene marioneta ha entrado al menos muy bien muy buena parte de dragoy no lo puede matar le deja a un pixel pero aquí tenéis la situación también que puede causar el 236D en with que lo tienes con total preferencia y puede venir una presa limpia lo que sea tienes que ser muy marrano con ese muñeco ese muñeco es el muñeco marrano por excelencia tienes que ser así nos lo ha demostrado ahora dragoy para que sirve hacer el 236D que es parte del mix up y el 6D como se lanza manteniendo una hitbox gigante para que pueda impactar en block y hacer rapid y poder seguir él haciendo combo o presión o lo que sea le ha entrado con 5B 6D combo le entra con los pisotones tiene el counter assault ojo porque el counter assault es muy malo el del Terumi tenéis que el Terumi players tenéis que vigilar mucho y aquí le ha confirmado el overhead con el super muy bien 4 a 3 está cortando distancias dragoy enhorabuena enhorabuena muy buena muy buena está siendo muy interesante venga señores este combate número 8 de este segundo showmatch de hoy están siendo rápidos muy buena el 2D le ha tirado la presa vale bien ya tiene toda la barra dragoy vigilar que ya tiene toda la barra se tira se tira muy bien le ha olido muy bien la presa 5D le gasta gasta barra tira mantiene overdrive para rellenar todo que ha gastado o todo no pero le va a rascar el máximo de daño posible no lo va a matar pero va a superar los 5500 poquito ese jambe que hay que mantener hay que seguir manteniendo la guardia de pie muy bien el antiaéreo pilotía para el suelo bien ahora brown con la marioneta le ha matado le ha quitado veis que la marioneta está con la vida azul ahora porque ahora es cuando se rellena muy poco tiene que esperar a que se rellene ahora veis fijaos la vida la marioneta ahora ese azul es que está mucho más rato apagada entonces hay que aprovechar esos segundos que tiene de desventaja hay que aprovechar como ha intentado un reset marrano dragoy muy bien y va rascando vida poco a poco haciendo combos de poco daño poquito a poco a ver si se come algún reset brown lleva la marioneta 6a shorri pero no lo puede matar salta estaba saltando lo que ha intentado dragoy y al final ha entrado con un golpe dando este segundo round que no me había dado cuenta igualando el marcador de este first to seven 4 a 4 uy 4 a 4, señores. 5 a 4, señores. El combo posiblemente no sea rascar vida, sino lo que ganas de barra de super, porque allí es después el mínimo de daño es lo importante. Llegar a 100 de barra para colar el super de 100 de barra es muy importante para Terumi. Fijaros, es para mí lo más importante a comentar del personaje. Al igual que con Harakun os comentaba la infección y con Rerius os digo la gestión de la barra de Ignis. ¡Oh! Me he acordado de la presa. Con Terumi, fijaros que lo importante de un combo no es que a veces otros personajes quitan más, sino que él gana mucha más barra de super. Y tira el super dándole este primer romp de el empate. Ese empate, esta victoria para el desempate podría marcar por primera vez en el First to Seven la ventaja ya de Dragoi si gana este romp. Ha entrado el 6B, el golpe más peligroso de Terumi. Combo, ¡uh! Ese combo vídeo. Presiona, tira para arriba y situación, tienes a marioneta delante. Ha entrado con un 6C in counter muy bien, que no necesita rapid. Hostia, que buen intento, por favor, que buena, como se ha colado con el primer hit para matar a la marioneta y el segundo para hacerle daño a él. Rapid. ¡Oh! Ese command grab que ya no iba a colar, no iba a colar. Brown ha dicho, ya me lo he comido dos veces, esa misma situación, no me la voy a colar una tercera vez. O al menos no ahora. Como está presionando, muy bien, muy bien. 2D, y al final ha entrado con ese overhead, los dos con muy poca vida. Le ha intentado el command grab, que no ha hecho ninguno en toda la partida. Brown podía haber matado a Dragoi. Ha entrado. ¡Hostia! No tiene vulnerabilidad cuando el oponente está en el aire. ¿Me lo puede confirmar alguien? Es que ha sido muy raro lo que ha pasado. Pero he dado a Dragoi la quinta victoria. 4-5 a favor de Dragoi. Que, por cierto, chicos. Hostia, hace un momento estaban 4-2, ¿eh? Hace un momento estaban 4-2. Tres victorias seguidas por parte de Dragoi, que le ha hecho plantarse a un 4-5 a favor suyo. ¿Os atreveis a decir el resultado, chicos del chat? ¿Cómo creéis que van a quedar? Está presionando muy bien overhead. Le sigue con el combo que va con él. Está en esta situación. Lo tira y a ver qué va a intentar hacer. Salta otra vez, pero... Ah, lo que busca es un reset. Bueno. Quizás que era... Le podría hacer alguna otra cosa. Combo, combo, combo. Le ha dejado... No sé por... O sea, es que un simple y rápido hubiese matado. Un simple y rápido hubiese matado. Qué lástima. Ojo, cómo... Cómo lo ha... Cómo lo ha pillado. Cómo lo ha pillado. Lo tira a la esquina de 66 de barra. Ya tiene... Aparte del combate... Ese 5D muy bueno. Muy bueno. 5D-6C le hace un combo. Como ha habido Rapid, pues tiene un cooldown bastante jodido. Esto es algo que le tocaba mucho en CF2 porque... Terumi en CF1 fue Aitier. Fue Aitier. Y fue sobre todo gracias a... Si confirma overdrive, pues no le ha hecho falta. Ya es claro que mejor que no. Porque yo pensaba que la victoria estaba por parte de Dragoid. Así que mejor que no. Mejor que no me hubiese hecho caso. Pensaba que el Rump se lo había llevado el otro. Pues en CF1... Este personaje Aitier. Y sobre todo... Una de las cosas que se notaba es por el cooldown del... Del Rapid y cosas así. Venga. Combillo. De Brown. Con su Relius. Lo tira. Y ahora... Podría haber hecho el... Y... Hostia, cómo se... Le ha tirado el 12 antes de que tocase suelo. Muy buena. Y al final le ha tirado el Exit en la boca. No se podía estar tranquilo. Tenía que tirárselo. Tenía que tirárselo. Muy bien. Eso se hizo con el cruce este. Se le puede ir a partida. Se le puede ir a partida. Se le va. Se le va. Se le ha ido. Se le ha ido. Cómo le ha... Oh. Cómo le ha atracado ahora mismo. Buenísimo. Buenísimo. 4-6. Podría ser el último combate de este showmatch. Vaya, si se arriesga. Dicen, pues el Jatch se arriesga. Vaya, si se arriesga. Pero... Está tirando YOLO. Siempre con Rapid. O a ver qué pasa. Y está saliendo bien, eh. Muy buena, muy buena. Podría ser el último combate. 4-6. Increíble. La joven promesa. Increíble. Se lo está haciendo pasar mal a Brown con Relius. Recordemos que no es el personaje con el que lleva más horas. Pero... Es un muy buen logro por parte de Dragoy. Ya. Si no consiguiese ganar esta partida. Igualmente me parece increíble lo que está haciendo este muchacho. Bien, buena presionada. Aquí con el overdrive. Para que no se muera a Marionette. Poder seguir presionando. Pero lo ha sacado de esquina sin haber conseguido entrar. Es jodido eso. Para que va a perder. Estaba teniendo el ataque... La ofensiva de Dragoy. Pero ha vuelto a perder. Y entra el overhead. Combo. Y aquí está. Con este perfect que se lleva el primer round de este combate número 11. El 2-3-6-C. Salta bien. Bien hecho. Le ha tocado aquí muy bien. 2-C. Que ha fallado. De un recovery muy alto. Así que tienes que aprovechar un fallo como este. Un baiteo del antiaéreo de esta forma. Y aquí tenemos que el Command Grab. Tiene el super para continuar. Pues no ha querido. Pero al menos se ha rellenado un montón la barra de super. Lo tiene muy jodido este combate Dragoy. Pero tiene 100 de barra. Así que cualquier cosa puede pasar. Y tenemos aquí un inbloqueable. Muy buena decisión. ¿Qué va a hacer? ¡Oh! ¡Hula! ¡Brutal! 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 Muy buena, Brown. Por fin usas el super este. Vamos. ¿Qué va a pasar? Le ha olido muy bien. Pero tiene la marioneta para detrás. A ver si al final le ha tirado el Exit. No se lo ha pensado. Buenísimo. Buenísimo. Como al terminar el Shoryu. Ha dicho. Voy a tirar la contra. Que estoy en Exit. Y puedo hacer contra. Y cancelarlo con el Exit. Que tengo poca vida. Y tengo tiempo suficiente. Ha sido increíble. Como le ha quitado 5500. Simplemente por un mal confirm. Por un mal confirm. Ha sido increíble. No tenía nada que perder. ¡Oh! Que lástima que no tenía la marioneta viva. Eso le daba al combate. Pero es posible que este combate se lo lleve Brown para un 5-6. Pero todo puede pasar. Pensad que Teumi. Si algo tiene con esos recursos que tiene ahora mismo Dragoy. Y es mucho daño. Y aquí. ¡Otra vez! Ha colado. Ha colado a Pirula. Tiene 50 de barra. Es Overhead mal tirado. Y le ha entrado con un 6-C. ¿Lo va a matar? ¿Lo mata? ¿No lo mata? ¡Oh! ¡Lo ha matado! ¡Lo ha matado! Sí. Yo pensaba que había un Mesenga. Pero no. Ha tirado el Shoryu. Que es la mejor opción. Para quitar el máximo de daño posible. En un combo. Aunque no te dé esa. Aunque no te dé la. La ventaja. O el. Al terminar el combo. Muy buena. Muy buena.